Estamos en Tosa y estamos subiendo un castillo, pero a mí me cuesta mucho subir, porque claro, estoy con patines y claro, eso cuesta. Y que nada, que estamos subiendo y... Hola mamá y papá y Sebastián, les mando un saludo desde Tosa y espero que estén súper bien y que los quiero mucho y los recuerdo mucho y los he querido mucho. Gracias por ver el video.